¡Suscríbete! pidiéndole por nuestro trabajo, por nuestros hijos, por nuestra familia, en fin, por lo que sea y que el Señor nunca en todos los días, en todos los años sirviéndole, todos los años de haberle conocido que nunca nos dijera ni media palabra. Imagínense lo que sería estar casado con un hombre o con una mujer que tú le cuentas tus problemas, tus necesidades, cómo te ha ido el día si has peleado con el jefe de la empresa, si has tenido un problema con el niño si el niño se cayó, si sacó buenas notas, si aprobó, si estás enfermo o enferma y que tu cónyuge en todos los años de tu matrimonio, 10, 15, 20, 30 o lo que sea nunca te dijera absolutamente nada, ni bueno ni malo sería una situación tremendamente triste, ¿sí o no? ¿sí o no? si quieren pruébenlo, estén en los próximos años sin hablárselo uno al otro para que veáis ¿sabes qué? había hace siglos una forma de matar a una persona en las tribus matarlo lentamente, torturarlo y era practicar lo que se llamaba el ostracismo era no hablarle, no dirigirle la palabra, no saludarlo, ni siquiera mirarlo a la cara terminaban muriendo de pena y arrojándose por barrancos, quitándose la vida al ver que nadie, aunque estuviera rodeado de personas, nadie te dirigía la palabra vamos, gracias al Señor de que nuestro Dios no es así nuestro Dios no es sordo pero nuestro Dios tampoco es mudo Él habla y hay muchos textos a lo largo de la palabra de Dios donde vemos que Dios habla individualmente colectivamente durante el día durante la noche en momentos de urgencia en la cárcel en fin en muchísimas situaciones, momentos y lugares de la vida no siempre habla igual no siempre el que tiene que oír la voz de Dios la oye la Biblia nos enseña que hay momentos en los que la ceguera la dureza de corazón la actitud del hombre es tan mala que aunque el Señor le esté hablando no se entera y es tremendamente triste ver que a veces Dios le habla a la gente le está mostrando el camino le está indicando que por ahí no va bien o por aquí va bien o esto hay que hacerlo o aquello no hay que hacerlo y Él ni se inmuta ni se entera es como si el mensaje le pasara por encima de su cabeza vamos a ver en esta tarde diferentes formas como Dios nos puede hablar a nosotros, sí hermanos en pleno siglo XXI hoy en día nuestro Dios también habla Hechos capítulo 8 hemos leído nuestro hermano Marco nos leía que había comenzado la persecución en Jerusalén todo iba muy bonito todo iba muy bien pero la persecución comenzó los creyentes tuvieron que salir despavoridos huyendo a diferentes lugares y la Biblia nos cuenta en el capítulo 8 del libro de los Hechos la historia de uno de los diáconos de la iglesia primitiva eran varios no nos cuenta la historia de todos pero sí nos da detalles acerca de uno personalmente de Felipe dice la Biblia que este hombre llegó a tener cuatro hijas después lo vamos a ver hijas que tenían el don de la profecía un hombre que tenía un don también que era el de la hospitalidad daba hospedaje a personas que servían al Señor pero este fue uno de las personas que salió huyendo y se fue en dirección a Samaria donde no había llegado el evangelio recuerden que estaban todos en Jerusalén desde el día de Pentecostés o mejor dicho desde el día de la ascensión llegó el día de Pentecostés pasaron unos cuantos días semanas tal vez meses y allí seguían en Jerusalén la iglesia crecía y crecía pero no se expandía crecía solamente en un lugar y la voluntad del Señor era que fueran por todo el mundo por todas las naciones de la tierra por los cinco continentes predicando el evangelio pero ellos no iban a ir estaban muy cómodos muy bendecidos estaban muy a gusto en Jerusalén a pesar de que a veces había prohibiciones por parte de las autoridades religiosas sobre todo de que no predicaran el evangelio pero ellos ahí estaban muy cómodos miles y miles de personas cada día venían a las reuniones milagros señales prodigios pero de ir a Samaria olvídate de salir de Israel olvídate el Señor tiene que permitir una persecución y en esa persecución dice que Felipe se va a Samaria allí predica las multitudes reciben el evangelio recuerden que el Señor Jesucristo había estado en Samaria allí le había hablado a la mujer samaritana ¿os acordáis? dice la Biblia que los samaritanos le pidieron que se quedara allí con ellos es decir que era gente muy receptiva pero los discípulos no tenían ninguna intención de llevar el evangelio a Samaria por muchos motivos pero estando en Samaria en el versículo 26 capítulo 8 de Hechos dice que un ángel le habló a Felipe fijaros el sistema que el Señor utiliza para hablarle a Felipe estando en Samaria un ángel el Nuevo Testamento está lleno lleno de ángeles que van y vienen trayendo llevando mensajes a esas personas y dice que un ángel le habló a Felipe y le da una orden concreta muy clara de entender y es la siguiente levántate ve hacia el sur él estaba en el centro del país Samaria está en el centro dice no tienes que ir hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza la famosa Franja de Gaza allí es un camino que todavía hasta el día de hoy es un camino desierto imagínense ustedes hace dos mil años entonces él se levantó y fue esto es muy fácil leerlo ¿no? el Señor le habla a través de un ángel lo deja todo y se marcha ya ya parece muy fácil pero yo veo gente que llevan aquí años oyendo la voz de Dios de alguna manera no digo a través de un ángel pero a través de predicaciones a través de consejos o a través de un libro cristiano como sea y todavía no han hecho caso sin embargo Felipe no cuestiona dice pero ¿cómo me voy a ir yo de Samaria? ¿y quién se queda al cargo de la obra? yo he abierto esta obra yo la estoy pastoreando yo la estoy atendiendo la gente recién convertida la gente nueva aquí hay un mover de Dios tremendo ¿cómo me voy a ir yo de aquí? y además ¿a dónde? me tendré que ir a un sitio mejor ¿no? no, no al desierto no cuestiona la orden no pone excusas no dice yo no puedo yo estoy demasiado liado ahora mismo búscate a otro sino que dice que se levantó y se fue al desierto en obediencia yo llamo a este hombre Felipe el obediente amén hermanos Felipe el obediente no cuestiona no duda no pospone la orden sino que dice se levantó y se fue y sucedió ahora sigue el resto de la historia diciéndonos que un etíope eunuco funcionario de Candace la reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías ya había ido a Jerusalén menudo viaje menudo viaje en carro desde África desde Etiopía hasta Jerusalén viaje enorme no fue en avión no fue en tren no fue en coche fue montado en un carro que por muy cómodo que fuera pues imagínate y ahora volvía el objetivo por el cual había ido de Etiopía a Jerusalén era para adorar a Dios primero él no iba a poder entrar en cualquier parte del templo primero porque no era judío segundo porque era eunuco y por otras muchas cosas más sin embargo el hombre no se desanima por sus limitaciones sino que va a Jerusalén y me llama la atención que dice que había llevado mucho dinero todos sus tesoros claro es que no le iba a resultar nada fácil que un rabino judío le vendiera nada más y nada menos que el rollo el pergamino del profeta Isaías eso le habrá costado una auténtica fortuna venderle a un extranjero a un no judío el libro del profeta Isaías eso costaba una fortuna pero él volvía y dice que venía leyendo luego tuvo que aprender a leer en hebreo porque él como etíope no hablaba hebreo pero era tanto el interés era tanto el anhelo que tenía este hombre de buscar a Dios que tuvo que aprender alguien le tuvo que enseñar a leer en hebreo y entender lo que leía y no contento con haber ido a adorar al templo a Jerusalén volvía aprovechando el tiempo sentado en su carro leyendo al profeta Isaías y yo le doy de verdad infinitas gracias al Señor porque el Señor le mostró el Señor le inspiró a Lucas que es el que escribe este relato y nos cuenta que trozo del libro de Isaías venía leyendo nada más y nada menos que una parte del famoso capítulo 53 del libro de Isaías que se titula sufrimientos del siervo del Señor y el pasaje que leía era este versículo 32 como oveja a la muerte fue llevado como cordero mudo delante del que lo trasquila así no abrió su boca en su humillación no se le hizo justicia mas su generación quien la contará porque fue quitada de la tierra su vida si yo pregunto en esta tarde y por favor respondan de quien está hablando aquí el profeta Isaías del Señor Jesucristo todos los creyentes por poco tiempo que lleven a leer este texto como cordero mudo fue llevado al matadero en su humillación no se le hizo justicia su generación quien la contará automáticamente tú dices está hablando de Cristo sin embargo él no lo sabía te das cuenta te das cuenta como a veces tu conocimiento por poco que sea puede ser muchísimo en comparación con mucha gente que no sabe absolutamente nada de nada un pasaje tan claro tan fácil tan sencillo de entender este pobre hombre no sabía de quien estaba hablando y entonces fijaros en el verso 29 ahora no es otro ángel el que tiene que acercarse a Felipe sino que ahora dice el espíritu le dice a Felipe acércate y júntate a ese carro tal vez una voz interior el espíritu le habla claramente el hombre se acerca presta atención y mira como sabía Felipe que venía leyendo al profeta Isaías claro hoy en día es muy fácil tener toda la Biblia debajo del brazo toda la Torah todos los profetas todos los salmos los evangelios los libros los libros proféticos los libros poéticos es una maravilla si o no es una maravilla poder llevar la Biblia hermanos y saber toda la historia lo que Dios hizo en el antiguo testamento lo que hizo en el nuevo lo que hará en el futuro etcétera etcétera conocer todos los detalles de la primera de la segunda venida de Cristo el descenso del Espíritu Santo el arrebatamiento de la iglesia la manifestación del anticristo es una maravilla tener todo en nuestras manos pero ellos no tenían acceso a las escrituras en aquellos tiempos tenían que aprendérselas de memoria y mira como Felipe no dice ¿de quién estará de quién estará leyendo? ¿qué? entendió perfectamente el pasaje sabía que era un capítulo profético un capítulo que hablaba de los sufrimientos del Mesías y sabía que ese hombre ese pasaje era del profeta Isaías y entonces le hace una pregunta muy interesante versículo 30 ¿entiendes lo que lees? ¿entiendes algo? de lo que estás leyendo y él dice ¿y cómo podré? si alguno no me enseñare y le rogó a Felipe que se subiera y se juntara con él y seguramente viajaron durante días días y días viajando por el desierto hasta que todos conocemos el resto de la historia como este hombre manda a parar el carro este hombre va llega a un oasis donde hay agua pide ser bautizado el señor arrebata Felipe aparece en otra parte del país el etíope eunuco se va por su camino pero añade la palabra gozoso y todos conocemos el resto de la historia incluso la historia nos dice que este hombre llegó a su país llegó a Etiopía predicó el evangelio y hasta el día de hoy dos mil años después hay una comunidad de etíopes coptos que creen en el señor Jesucristo que son cristianos y algunos piensan y consideran que es el testimonio el fruto del testimonio de aquel etíope que aceptó al señor en el desierto es realmente algo increíble ahora yo lo que quiero destacar sobre todo en este pasaje son las dos formas como el señor le habla a Felipe primero versículo 26 a través de un ángel y la segunda forma en el versículo 29 a través del espíritu evidentemente a través del espíritu santo los ángeles aparecen tanto en el antiguo como en el nuevo testamento dicho sea de paso por si no lo sabías la primera persona en la biblia que tiene un encuentro con un ángel es una mujer nada más y nada menos que Agar una egipcia la madre de Ismael la madre de las naciones árabes que te parece o el padre de las naciones árabes y así a lo largo de toda la biblia encontramos ángeles que hablan a personas en momentos puntuales dice la biblia que algunos a lo largo de la historia dieron hospedaje a ángeles pensando que eran personas y no se daban cuenta de que aunque comían y hablaban y respiraban y los podías tocar lo que tenían delante de ellos eran auténticos ángeles y si no miren el caso de Abraham invitando a comer ángeles invitando a comer Lob el sobrino de Abraham a ángeles en su propia casa como los ángeles guiaban a los profetas en el antiguo testamento como le indicaban por aquí si por aquí no como un ángel le habló a María como un ángel le habló a Daniel como un ángel llegó a una cárcel y abrió la celda y sacó a Pedro de la cárcel y toda la biblia está llena de manifestaciones de ángeles y dice la biblia que son espíritus ministradores que están al servicio de los que han heredado la salvación es decir a nosotros cuantos dicen amén y lo más grandioso de todo esto que dice que el ángel del señor el mensajero del señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende bendito sea Dios pero también habla el espíritu y hay siete versículos en el nuevo testamento que son iguales siete versículos idénticos el que tiene oídos para oír oiga lo que el espíritu dice a la iglesia están en las famosas cartas de Juan a las iglesias del apocalipsis ¿verdad? ahí al final de la biblia si vamos a otro pasaje del nuevo testamento en el capítulo 13 versículo 2 vemos que el espíritu santo no solamente habla a nivel personal a una persona como el caso de Felipe sino que también en un momento determinado en un culto en un culto donde hay mucha gente el espíritu santo puede hablar incluso dar nombres propios nombres de personas si ya sé que esto es muy delicado no se puede así por la vida ¿verdad? inventando cosas pero el espíritu fíjense como como se mueve aquí en el libro de los hechos de una forma tremenda hechos capítulo 13 verso 1 dice que había en la iglesia de Antioquía en esa iglesia había profetas y maestros que bonito ¿no? profetas y maestros y el nombre de estos profetas o maestros eran pues uno era Bernabé otro se llamaba Simón otro era Lucio otro era Manaén y otro era Saulo dice ministrando estos al Señor y ayunando dijo el espíritu santo así claro directo contundente apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron y ellos entonces enviados por el espíritu santo descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre es decir el primer viaje misionero de la historia primera pareja primer grupo de personas en este caso dos Bernabé y Pablo llamados específicamente en un culto público para la obra misionera fue porque el espíritu santo habló a la iglesia y necesitamos como nunca antes que el espíritu santo hable a nuestras vidas y hable en nuestras congregaciones ¿cuánto dicen amén? dos formas como Dios puede hablarnos y revelarnos su palabra a través de un ángel pero cuidado porque el apóstol Pablo profundizando más en el tema dice si un ángel del cielo si os presenta y os predica otro evangelio diferente al que habéis recibido al que habéis oído tenerlo por anatema tenerlo por maldito porque no hay otro evangelio más que el que yo os he predicado ¿cuánto dicen amén? la Biblia nos enseña que en el mundo angelical se produjo una vez una auténtica rebelión porque Dios no creó a los ángeles como robots incapaces de rebelarse sino que vemos que antes de la rebelión antes de la caída y desobediencia del hombre ya previamente algunos no todos algunos de los ángeles ya se habían revelado en contra del Señor es un misterio si todavía se pueden seguir revelando o no lo dejamos ahí en puntos suspensivos pero Dios los creó con la capacidad de rebelarse en contra del mismísimo creador y en algunos casos lo hicieron y por otra parte el Señor Jesucristo dijo que cuando Él se fuera Él le rogaría al Padre para que enviara a otro consolador para que estuviera con su pueblo para siempre dice y Él tomará de lo mío y os lo hará saber Él os recordará todo lo que yo os he dicho Él os enseñará lo que ha de venir por lo tanto la iglesia tiene que afinar los oídos para oír la voz del Espíritu Santo hablando a su corazón ¿cuántos dicen amén? pero hay otras formas como Dios puede revelarnos su voluntad capítulo 9 de Hechos un poquito más adelante capítulo 9 nos relata la conversión de Pablo es el único personaje que en tres ocasiones diferentes en el mismo libro nos cuenta su testimonio capítulo 9 capítulo 22 y capítulo 26 interesantísimo que conversión tan espectacular tuvo que ser la de este hombre que impacto tan grande produjo la conversión de Saulo que no se cuenta una vez ni dos sino tres tres ocasiones contando su testimonio en tres lugares y circunstancias diferentes en el capítulo 9 cuando el apóstol Pablo está recién por así decirlo impactado por el Señor en el versículo 10 dice había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor le dijo en visión otra forma el Señor le dijo en visión no es algo que se inventó no es algo que él dice me parece que no el Señor le habló claramente a través de una visión y le menciona por nombre dice Ananías luego la visión no es para Juan no es para Pedro no es para Tomás es para ti para Ananías y él dice eme aquí Señor y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque él está allí orando si las instrucciones que le da el Señor son tremendas no hay género de duda no puede ir a cualquier parte es a la calle llamada derecha a una casa cuyo dueño se llama Judas y tiene que orar por un hombre que se llama Saulo que además ha nacido en una región en una colonia romana que se llama Tarso y que está allí orando madre mía como para equivocarte hijo ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista ya Pablo sabía que el que iba a orar por él el que le iba a ministrar se llamaba Ananías es interesante esto podríamos hablar mucho acerca de como incluso el que va a recibir oración ya sabe quien va a ir a orar a ponerle las manos para que recobre la vista así que fue una visión lo que el Señor le permite tener Ananías el Señor sabía que estaba allí que en cualquier momento podía utilizarlo como instrumento para ir a orar por una persona que a priori Ananías dice pero Señor es un peligro yo me juego la vida si voy a orar por este hombre porque dice Ananías verso 13 Señor hemos oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén este hombre es peligroso este hombre no se anda con chiquitas y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre y el Señor le da instrucciones y lo calma ¿verdad? y le dice tranquilo porque vas a orar por un hombre que va a ser un instrumento tremendo en mis manos este hombre va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel fíjate que triple ministerio porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre medida por medida como dice el refrán él ha hecho padecer a mis santos yo le haré padecer a él así como él hizo padecer a los demás también él experimentará en carne propia lo que sufre un creyente cuando es perseguido cuando es calumniado cuando es encarcelado cuando es torturado así como él lo hizo a los demás yo permitiré que se lo hagan a él para que él sepa también lo que sufrieron aquellos que recibieron su justo trato ¿verdad? así que ya vamos por tres formas diferentes vimos en el verso 26 un ángel en el verso 29 el Espíritu Santo hablándole a Felipe ahora en el capítulo 9 vemos al Señor hablándole a través de una visión a un discípulo llamado Ananías en la ciudad de Antioquía si vamos por ejemplo al capítulo 17 capítulo 17 del libro de los hechos versículo 10 fijaros que interesante esta porción hechos capítulo 17 verso 10 y 11 inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción dice aquí y no pocos hombres la forma más tradicional la forma más normal como en el día de hoy a nosotros nos puede y nos debe de hablar el Señor es a través de las escrituras a través de la palabra escrita del Señor en ella vamos a encontrar las respuestas a todas nuestras preguntas en ella vamos a encontrar ejemplos en ella vamos a encontrar personajes que se encontraron en situaciones muy parecidas o similares a las tuyas que hacer en momentos de calumnia de soledad de enfermedad de incomprensión que hacer cuando quiero agradar a Dios y me cuesta deshacerme de cierta y determinadas ligaduras o obligaciones entre comillas que me impiden servir al Señor en la Biblia vas a encontrar la respuesta a eso y a mucho más más de lo que tú te puedes imaginar y por eso queda reflejado queda plasmado en el libro de los hechos que los hermanos de Berea eran personas dice la Biblia nobles porque dice que cada día escudriñaban después del mensaje si lo que Pablo les acababa de enseñar era realmente así o no era así eso es como si ahora al terminar el culto yo cojo y me voy a casa y ustedes se reúnen aparte en este salón por varios grupos y comienzan a debatir comienzan a hablar entre ustedes diciendo hermanos pastor esta tarde nos ha hablado de esto de esto de esto que opinas pues oye lo que ha dicho es cierto o no es cierto o lo dice aquí o lo dice allá así hacían los hermanos de Berea pero no con un espíritu crítico no para buscarle el fallo no para criticar o cuestionar la enseñanza no no sino para reafirmarse en lo que aparentemente parecía del Señor pero ellos querían no solamente oír sino que la palabra avalara que la palabra verdad apoyara el mensaje la enseñanza del apóstol Pablo lo cual me parece excelente ¿cuántos dicen amén? personas que se abrían bueno tú tienes algo que decir venga sube compártenos predícanos ¿has terminado? si tienes algo más que decir ¿no? muy bien gracias hermano que Dios te bendiga ahora nos quedamos un momento opinamos charlamos escudriñamos las escrituras para ver si ese argumento que nos presentó tiene base bíblica para ver si eso que nos dice de que aquel hombre era el Mesías y era el verdadero a ver si es así si no es asado realmente algo increíble así deberíamos de ser todos nosotros el apóstol Pablo le recomendaba a su hijo en la fe a Timoteo entre tanto que yo voy ocúpate en la enseñanza en la lectura y en la exhortación y le dice algo tremendo la otra noche me desperté con ese texto y hasta sabía donde estaba ese versículo que está en segunda de Timoteo 3.16 toda la escritura es inspirada por Dios ¿cuántos conocen ese versículo? ¿lo buscamos? segunda de Timoteo 3.16 vamos a leerlo juntos por favor versículo que deberían ustedes de aprenderse de memoria muy útil en estos tiempos dice así segunda de Timoteo 3.16 vamos a leerlo juntos toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra así que cuando usted busca ser instruido ser enseñado ser amonestado ser confrontado vaya a la palabra y la palabra le va a hablar si usted tiene una buena actitud si usted verdaderamente quiere aprender si usted verdaderamente quiere corregir cualquier error doctrinal cualquier mala costumbre de su vida vaya y a la luz al espejo de la palabra de Dios el Señor le va a hablar porque la palabra dice que es útil y ayuda al que está empezando ayuda al que lleva mucho tiempo ayuda al que está pensando dar un paso de fe ayuda al que está un poco decaído y no sabe qué hacer ayuda al nuevo al viejo ayuda nos ayuda a todo la palabra de Dios es tremendamente útil ¿cuánto dicen amén? y hay que escudriñarla Jesús dijo escudriñar escudriñar meteros en la palabra estudiar la palabra porque ellas son las que dan testimonio de mí me llama mucho la atención que cuando el Señor Jesucristo resucitó en una de las apariciones va caminando por un camino llamado el famoso camino de Maús y se acerca a dos personas que van desanimadas van desilusionadas porque ellos tenían una expectativa ellos tenían la confianza de que el Señor Jesucristo era el verdadero Mesías y como no se han cumplido aparentemente sus expectativas van tristes cabizbajos van caminando debatiendo entre ellos y de repente se aparece el Señor y se une a la conversación permítame leerles en Lucas 24 a partir del versículo 21 presten atención porque de verdad que es una porción tan interesante tan tan edificante que hizo el Señor para levantar el ánimo que hizo el Señor para quitar la tristeza la desilusión de los corazones de estos dos hombres sinceros que esperaban algo que aparentemente no se cumplió veamos Lucas 24 versículo 21 nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel fíjate que ilusionados estaban por fin ha llegado el Redentor el Mesías esperábamos la redención de Israel y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido parece como que por un momento les pasa por la mente el hecho de que Él había dicho que al tercer día resucitaría así que ya van tres días no lo hemos visto resucitado no se cumplió la expectativa que teníamos en Él de que redimiría Israel de la opresión del yugo romano volvería a ser instaurada la monarquía un descendiente de la casa del Rey David nos traería la libertad por lo tanto todas nuestras ilusiones y nuestros sueños se han venido abajo se han roto versículo 22 dice aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro y como no no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes les dijeron que Él vive aquí hay algo extraño porque por una parte son conscientes de que unas mujeres por lo visto por lo visto según cuentan ellas Él ha resucitado pero el argumento que ellos presentan no es un argumento de fe no es un argumento contundente sino dice que ellas dicen que ha resucitado porque no encontraron el cuerpo pero no dicen Él ha resucitado sino que simplemente se agarran al comentario y dicen bueno dicen que ha resucitado porque no encontraron el cuerpo pero vete tú a saber no están muy convencidos de que aquel testimonio era correcto además perdonen las hermanas en los tiempos de la Biblia los testimonios de las mujeres no tenían ningún valor una mujer daba testimonio de que había visto un crimen un asesinato o cualquier otra cosa y no era válido el testimonio de una mujer por lo tanto unas mujeres de entre nosotros supuestamente de buen testimonio de confianza han venido con este comentario pero entonces dice que algunos fueron de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero a Él no le vieron pero cómo le van a ver si ha resucitado si te quedarías más tranquilo saber que algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo vieron allí entonces qué testimonio hay en eso algunos de los nuestros fueron a comprobar si verdaderamente había resucitado y cuando llegaron allí no lo vieron pues te parece poco testimonio es que eso es el gran testimonio cuando hemos ido a Jerusalén y nos metemos dentro del sepulcro y algunos hermanos no siempre pero algunos me preguntan dicen oye una pregunta y y que hemos venido a ver aquí digo aquí nada aquí hemos venido a ver una cueva vacía una tumba vacía este es el gran testimonio si vinieramos aquí y viéramos que está ocupada te aseguro que yo no hubiera venido aquí tantas veces pero lo grandioso de nosotros es que vamos a Jerusalén y vemos una tumba que está totalmente vacía y se puede visitar cuando dicen amén si estuviera ocupada pues menudo arruina van a ser ya nuestra fe dice la Biblia ahora escucha bien esto esto es tremendo entonces Él les dijo ahora habla el Señor hasta ahora han hablado ellos ahora va a hablar el Señor y les dice oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho tardos de corazón ¿por qué os cuesta tanto creer? eso significa tardos de corazón ¿por qué tardáis tanto en creer? una pregunta ¿hay alguno entre nosotros que sea tardos de corazón? ¿alguien que le cueste creer? ¿has oído el testimonio de fulanito? ¿has visto la vida cambiada de no sé quién? ¿has oído el milagro de tal? ¿has escuchado al pastor predicar? ¿has escuchado al otro día a otro chico predicando? ¿has ido a una iglesia por aquí? ¿has ido a una iglesia por allá? bueno todavía no estás convencido eso se llama ser tardos de corazón no tenemos que ser tardos de corazón tenemos que estar abiertos a creer lo que hay que creer y a rechazar lo que no hay que creer hermano ¿cuántos dicen amén? hay gente que lee el periódico y todos los que leen se lo creen tienen una fe impresionante en el periódico o ven un programa de televisión y se creen todo lo que los que han estado en esa tertulia acaban de decir pero después cuando leen la biblia la dudan y la cuestionan o sea en el periódico no hay que tener fe donde hay que tener fe es en la palabra de Dios ¿cuántos dicen amén? no es que el periodista el otro día dijo que no sé qué pero bueno ¿el periodista quién es? ¿es algún profeta? dice tardos de corazón ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? ¿es que acaso ha ocurrido algo por casualidad? ¿es que se le ha ido de las manos el control al eterno? ¿no era necesario que ocurriera todo esto? su muerte su crucifixión su rechazo su resurrección ¿era necesario todo esto? todo ha salido perfecto todo ha salido perfecto es que Pilato podía haberle librado de la muerte pero gloria a Dios que no lo libró aunque suene fuerte ¿sí o no? gloria a Dios que no dijo pues no yo aquí mando yo soy el gobernador y os vais todos para casa yo a este hombre lo encuentro inocente y lo perdono venga Jesús vete para casa menuda ruina yo doy gloria a Dios que Pilato a pesar de que sabía que era un hombre justo e inocente lo mandó a crucificar ¿tú no? yo me alegro muchísimo de que nada ni nadie pudo librar de la muerte al Señor nada ni nadie yo lo doy gracias al Señor de que aguantó la tentación de no bajarse de la cruz cuando le decían si eres el Hijo de Dios bájate y demuéstralo él podía haber dicho pues mira te lo voy a demostrar hombre ya me tenéis hasta las narices pero yo doy gracias al Señor de que no se bajó yo doy gracias al Señor que se murió y que murió como tenía que morir y también doy gracias al Señor porque todas las profecías que estaban escritas acerca de él se cumplieron perfectamente y por eso él les dice todo esto era necesario y comenzando desde Moisés desde la Torah el Pentateuco siguiendo por todos los profetas Isaías Jeremías Abacut Sofonías Abdias Malaquías etcétera etcétera en todas las escrituras lo que de él decían aquí menciona a Moisés la Torah menciona a los profetas y menciona las escrituras y con esas tres palabras en hebreo forman la palabra Tanaj así se llama el Antiguo Testamento en hebreo Tanaj que es la unión de la Torah de los Neviín y de los Ketuvín de los profetas de los escritos y de la ley de Moisés la Torah y les abrió los ojos y les mostró cómo a través de las escrituras tenían que creer que lo que había ocurrido no era producto de la casualidad y por eso amados nosotros tenemos hoy en día una herramienta tremenda podemos estar seguros de que Jesús no fue un impostor podemos estar plenamente convencidos de que el Nuevo Testamento no es una historia inventada de que Jesús no es un mito un personaje histórico pero que a la hora de la verdad no existió nosotros podemos tener la completa seguridad de que la palabra que tenemos en nuestra mano no ha sido ni tergiversada no se la ha quitado no se la ha añadido es una palabra perfecta y el cielo y la tierra podrán pasar pero su palabra permanecerá por toda la eternidad la palabra de Dios es la fuente de nuestra fe es la base el fundamento de nuestra creencia las profecías se cumplieron todas no faltó ni una por cumplirse y no eran producto de la casualidad sino que todo estaba bajo el control del Señor y hoy en día les digo hermano que ese Dios que controló la primera venida de Cristo tiene todo bajo su control y todo lo que está ocurriendo está ocurriendo porque Dios así lo está permitiendo ¿cuánto dicen amén? porque ni una hoja de un árbol se cae sin permiso del Señor y cuando el Señor esté a punto de venir y cuando tenga que manifestarse el anticristo y cuando vengan los dos testigos y cuando venga la señal de la bestia y todo eso que hemos estudiado durante años todo ocurrirá como tiene que ocurrir porque la palabra de Dios es viva es eficaz y es verdadera y es perfecta y no se equivoca y tenemos en nuestra mano el mejor regalo del mundo la salvación y la palabra del Señor ¿cuántos dicen amén? gloria a Dios por la palabra de Dios gloria a Dios hermanos pues léanla estudienla escudriñenla si alguien busca voluntad de Dios métete en la Biblia métete en la palabra levántate temprano acuéstate más tarde si quieres y comienza a leer y a buscar por aquí y a buscar por allá y seguro que el Señor te hablará tu vida porque el Señor siempre habla a través de su palabra fíjate que poder tan grande tiene la palabra de Dios que hasta Cristo la usó para atacar al diablo cuando era tentado en el desierto de Judea podía haber usado cualquier otro argumento ¿sí o no? pero sin embargo ¿qué hizo? usar la palabra escrito está escrito está escrito está y con esas palabras desmanteló las tentaciones del diablo y pudo tener un ministerio eficaz un ministerio victorioso porque la palabra de Dios le da efectividad a nuestra vida bendito sea Dios así que hemos visto como los ángeles pueden ser un momento terminado usados por el Señor para hablarnos vemos como también el Espíritu Santo puede hablar claramente en la iglesia o a nivel personal vemos como a través de una visión a través de la palabra capítulo 21 del libro de los hechos hay algo muy interesante que aquí se menciona y aparece un personaje poco conocido poco conocido pero que trae un mensaje muy interesante estamos en el libro de los hechos capítulo 21 versículos del 8 en adelante la intención de Pablo es ir a Jerusalén él está de visita en la casa de Felipe volvemos otra vez a mencionar a Felipe aquel que le testificó al etíope unuco en el desierto ¿os acordáis? ahora está viviendo en Cesarea se menciona no el nombre de su esposa pero si nos dice la Biblia que tenía cuatro hijas que eran profetizas eran doncellas vamos a leer Hechos capítulo 21 verso 8 al otro día saliendo Pablo los que con él estábamos fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista ya no es el diácono ahora ya tiene un título ahora ya se le reconoce que tiene un ministerio y es el de evangelista dice que era uno de los siete posamos con él este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban que bonito ¿no? cuatro hijas doncellas que profetizaban pero a Pablo no le dijeron nada es interesante cuatro hijas doncellas que profetizaban pero a Pablo no le comunicaron absolutamente nada tiene que venir un varón versículo 10 permaneciendo nosotros allí algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo este no hay ningún libro en la Biblia libro del profeta Agabo pero era un profeta eso lo dice la Biblia y dice que vino a vernos tomó el cinturón el cinto de Pablo se ató los pies y las manos y dijo esto dice el Espíritu Santo agárrate así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y entregarán y le entregarán en manos de los gentiles tremendo ¿eh? si el Señor le está advirtiendo no prohibiendo que es muy diferente una cosa es que Dios te advierta de un peligro y otra cosa es que Dios te prohíba hacer o decir o ir a un determinado lugar aquí el Señor no le está prohibiendo a Pablo nada sino le está advirtiendo esto es lo que te va a pasar si subes a Jerusalén es como cuando David consultaba con el Señor tomando el efot dice la Biblia consultaba palabras del Señor y decía Señor por esta gente que yo he dado tanto esta ciudad que yo liberé esta ciudad por la que yo di mi vida y mis soldados se jugaron la vida para liberarla si yo me quedo aquí y vienen a reclamarme mi vida los habitantes de esta ciudad me entregarán ¿sí o no? y le dice el Señor sí te entregarán seguro no te quepa la menor duda ¿qué hace David? sabiendo que si se queda en la ciudad le van a entregar David coge y se marcha tenía las dos opciones era algo futurible a lo que podía ocurrir depende de la actitud del que recibiera el mensaje si te quedas te entregan si te vas no pasa nada en este caso Agabo este profeta que viene de Judea le dice al apóstol Pablo mira así como yo me estoy amarrando con tu cinturón es un mensaje objetivo para que lo entiendas así como me están amarrando con tu cinturón así te van a amarrar a ti como subas a Jerusalén ¿qué hace Pablo? sigamos leyendo versículo 12 al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén entonces Pablo respondió y miren lo que dice ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? porque yo estoy dispuesto no sólo a ser atado más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús tremendo como no le pudimos persuadir desistimos diciendo hágase la voluntad del Señor a veces le decimos a una persona no hagas esto no hagas tal no hagas cual pero en resumidas cuentas lo que tenemos que orar es Señor que se haga tu voluntad en la vida de esta persona obligar a una persona a hacer algo que en el fondo no quiera hacer no sirve de nada porque en cuanto te dé la espalda lo va a hacer Señor yo ya le he hablado Señor yo ya le he dicho lo que hay lo que le puede pasar pero que se haga tu voluntad porque yo no soy Dios haz tú la obra en este hombre o en esta persona ¿cuántos dicen amén? tú sabes lo que te va a pasar te van a atar te van a meter mano lo vas a pasar mal te pedimos por favor hermano que no subas yo no sé y permítame dar una opinión personal yo no sé si Pablo se equivocó yo no sé si Pablo tenía que haber sido más precavido y podría haber dicho bueno pues ¿qué necesidad tengo yo de subir a Jerusalén? voy a seguir predicando en otros lugares yo no sé si Pablo pecó de imprudente lo que está bien claro es que Pablo no tenía la prohibición de no subir si el Espíritu le hubiera dicho que no subiera Pablo no hubiera subido te lo puedo asegurar porque Pablo era un obediente a la voz del Señor había momentos en los que Pablo quería ir a predicar a predicar un lugar y el Espíritu se lo prohibía y Pablo no insistía Pablo decía bueno pues si no quiere el Señor no voy y punto había momentos en los que Pablo se dejaba descolgar en un canasto por un muro para salir huyendo porque él entendía que era el momento de huir pero hay momentos en los que es el momento de quedarse y Pablo entendió que tenía que subir a Jerusalén a pesar de lo que le han advertido que le va a pasar luego aquí hay un mensaje profético personal en la vida de Pablo que Pablo lo tiene en cuenta pero por encima de esa palabra profética por encima de esa palabra de advertencia diríamos más bien el apóstol Pablo decide subir y todos conocemos el resto de la historia la vida de Pablo dio un giro total y absoluto a raíz de esa decisión de subir a Jerusalén sabemos todos en fin todo lo que se le vino encima Dios puede hablar también ¿cómo no? a través de palabras proféticas sí, claro que sí pero Pablo por encima de la palabra profética y este era un profeta verdadero y genino por encima de esa palabra pone el sentir de su corazón y su relación con Dios y el argumento que presenta es este no me estéis lloriqueando ni quebrantándome el corazón porque quiero dejar bien claro que no solamente estoy dispuesto a que me aten y me torturen si no estoy dispuesto incluso a dar mi vida si hace falta por la causa del Evangelio y por mi Señor Jesús lo tenía clarísimo en su vida así que hemos visto como los ángeles el Espíritu Santo a través de una visión el Señor también con voz audible como no a través de de profecías pero también hemos visto muchas veces en la palabra de Dios que Dios habla a través de sueños ¿sí o no? muchas veces el caso de José el caso de del otro José el del Nuevo Testamento que dice que la Biblia dice la Biblia que el Señor le habló en un sueño que tenía que que aceptar a su mujer que no la había engañado que no la había que no la había mentido ¿verdad? hay momentos en la Biblia en los que Dios habla a través de sueños la Biblia dice que una de las señales de los últimos tiempos es que los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones lo dice el profeta Joel en el capítulo 2 los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños y si quieres saber si eres joven o anciano pues mira a ver que estás o estás teniendo visiones o estás teniendo sueños y ahí ya sabes por dónde van los tiros ¿no? pero dicho sea de paso lo más importante de todo esto es siempre lo que la palabra de Dios termina como conclusión diciéndonos podemos tener sueños podemos tener visiones podemos tener un sentir alguien nos pudo decir por ahí no sé qué cosa pero no te olvides que el Señor hoy en día como habla a su pueblo y a su iglesia es a través de su santa y bendita palabra ¿cuántos dicen amén? es a través de la palabra de Dios que sabemos lo que tenemos que hacer y quiero terminar leyendo en Hechos capítulo 1 Hechos capítulo 1 para que veáis cómo hay un texto que en aquellos días de espera desde la ascensión de Cristo hasta que llega el día de Pentecostés ellos están estudiando la palabra ellos están analizando las escrituras y llegan a un texto llegan a un texto que dice lo siguiente Hechos capítulo 1 versículo 20 Hechos 1 versículo 20 esta palabra que vamos a leer ellos la leyeron del Salmo 69 Salmo 69 dice así está escrito en el libro de los Salmos sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella tome otro su oficio y tome otro su oficio ellos interpretaron por este versículo del Salmo 69 repito ellos interpretaron que había quedado un vacío cuando Judas uno de los discípulos se ahorcó y se quitó la vida ellos entendieron que según este Salmo había que nombrar a otros ahora cuidado ellos recurren a la palabra ellos saben que el Salmo 69 dice que da a entender indirectamente que Judas se suicidaría que Judas se quitaría de medio que otro tendría que ocupar su lugar pero interpretan mal la palabra ellos hacen una votación ellos dicen bueno fulanito o menganito dice que echaron suertes la suerte cayó sobre un discípulo fiel que había estado con ellos desde el principio llamado Matías ellos deciden que Matías sea el que ocupe el lugar de Judas el que se ha horcado pero nosotros sabemos por la historia bíblica que así no se mueve el Señor hemos visto como Dios habla por sueños por visiones por profecías por la palabra el Espíritu Santo pero nunca a través de la suerte nunca a través de echar suertes será fulano será mengano no ese sistema es un sistema humano no es un sistema divino y aquí de lo que se trata no es de adaptar no es de utilizar los sistemas humanos para saber la voluntad de Dios sino de descubrir los sistemas de Dios para hablarle a los seres humanos ¿cuántos dicen amén? si Dios suplirá todas vuestras necesidades ¿quién suplirá nuestras necesidades? Dios que dice Filipenses 4.19 ¿alguien lo sabe de memoria? ¿alguien sabe Filipenses 4.19 de memoria? mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús mi Dios suplirá ¿quién suplirá las necesidades de un pastor? ¿quién? ¿quién suplirá las necesidades tuyas como oveja? ¿quién suplirá las necesidades de la iglesia? mi Dios ¿sí o no? dígalo fuerte mi Dios suplirá mis necesidades pero vamos a comprar la lotería por si acaso vamos a ver usted ha dicho ahora mismo literalmente la propesa del Señor en Filipenses 4.19 ¿para qué compra entonces la once? ¿para qué hace la quiniela? ¿para qué juega los juegos de azar? bueno mi Dios usted ha dicho que mi Dios suplirá mis necesidades ¿sí o no? pues si es mi Dios que lo haga Dios no le eche una mano a Dios no dice la palabra que otro tomará su oficio ¿sí? no dice la palabra que la casa de Judas quedaría desierta que el hueco quedaría porque él mismo se quitó de en medio ¿sí? porque Dios lo llene si Dios no nombró a nosotros ¿a ti quién te nombró Juan? ¿a ti quién te llamó Pedro? ¿a ti quién te llamó Tomás? ¿y a ti Juan? ¿y a ti Bartolomé? ¿y a ti Mateo? ¿quién te llamó a ti? a mí a mí me llamó el Señor dice que estuvo toda la noche orando ¿sí o no os acordáis? toda la noche estuvo orando y al día siguiente dice Juan Andrés Santiago y él los llama bueno pues si nos llamó a nosotros así ¿por qué ahora nosotros queremos echarle una mano a Dios de llenar un vacío que él permitió que se vaciara que lo llene el Señor porque su palabra para que se cumpla el que tiene que actuar es él y no yo entonces ustedes tienen que madurar y tienen que crecer para daros cuenta de que no puede haber incongruencias con la fe no se pueden mezclar sistemas divinos con sistemas humanos Dios habla por sueños amén gloria a Dios nadie cuestiona eso hermano Dios habla por ángeles amén Dios habla por profecías Dios habla por su palabra el Espíritu Santo habla amén te parecen pocas formas te parecen pocos sistemas que falta alguno más que te tienes que inventar un nuevo sistema para que Dios te hable no te tienes que inventar nada tienes que amoldarte a los sistemas bíblicos estás buscando la voluntad de Dios gloria a Dios me parece estupendo pero no es Tim Marín no, no es eso Señor háblame y el Señor te puede hablar esta noche el Señor te puede hablar en una profecía a través de un mensaje a través de un ángel claro ¿cómo no te va a poder hablar el Señor si el Señor no ha cambiado? pues si el Señor no ha cambiado y tú tienes la fe y la creencia de que Él no ha cambiado que Él ni es sordo ni es mudo ¿amén? ni es sordo ni es mudo pues abre tu corazón a las formas que Dios ha escogido para revelarte su voluntad y no pongas tu sistema nuevo que no tiene nada que ver con el sistema de Dios cuando Dios quiso llamar a Abraham ¿a quién llamó? ¿a quién llamó? Abraham cuando el Señor quiso utilizar a David para que fuera el segundo rey de Israel le dijo a Samuel vete a la casa de Isaí son ocho hermanos ¿eh? ponga en una bolsa los ocho nombres y venga vete sacando no, este no es este sí es ¿no? porque para ti es difícil saber entre ocho cuál es el verdadero pero para mí no ¿amén? ¿cuál será? ¿será este? ¿será el otro? el Señor sabía cómo se iba a llamar el segundo rey de Israel ¿sí o no? pues vete y unque a David y a ese fue el que ungió el Señor el Señor sabe dónde vives el Señor sabe cómo te llamas el Señor sabe qué número de zapato tienes tu DNI lo conoce el Señor tu ADN tu grupo sanguíneo lo conoce absolutamente todo dice que nuestro embrión vieron nuestros ojos vieron al Señor por lo tanto amados hermanos no tengamos temor de que no vas a saber qué hacer en la vida porque el que busca haya el que llama se le abrirá y el que pide recibe dice la palabra lo que hay es que buscarle de corazón lo que hay es que buscarle de verdad pero ahora te digo lo siguiente si tú lo buscas de verdad si tú le pides Señor háblame si tú le pides Señor guíame si tú le pides Señor úsame si tú le dices Señor cuenta conmigo cuidado porque Dios te va a tomar la palabra y cuando Dios te hable ya no tienes excusa cuando Dios te diga si úsame pues venga ahora la obra ay pero espera no espera no tú me dijiste que te usara y yo te quiero usar y tú me estás poniendo pega ahora no mañana y espérate que no sé qué y espérate que no sé cuánto no hagas un plan paralelo tú tienes que adaptarte al plan y al diseño y al propósito de Dios para tu vida y no tener tú un plan paralelo y de vez en cuando te metes en el plan de Dios y de vez en cuando quieras que Él se meta en el tuyo no hay solamente una línea y es la línea que Dios te marca no la que tú te estás inventando a tu manera el Señor dice encomienda al Señor tu camino confía en Él y Él hará eso es lo que dice la Biblia no hay otra forma no hay otra manera no hay ninguna ningún atajo sino que siempre hay el mismo precio a pagar sinceridad perseverancia constancia y el Señor es galardonador de los que le buscan si tú estás buscando palabra de Dios para tu familia para tu matrimonio para tus estudios para tu presente o para tu futuro si estás buscando palabra de Dios no que Dios te bendiga tus planes porque Dios no tiene ninguna obligación de bendecir tus proyectos eso es lo que a lo mejor alguien te enseñó pero yo no te lo enseñaré nunca Dios no tiene ninguna obligación de avalar y de apoyar tus negocios tus proyectos tus ideas tus planes tus anhelos y tus sueños de la vida no, te equivocas Dios bendice lo que es de Él lo que Él manda que se haga lo que Él manda que se ejecute eso es lo que Él lo que Él bendice y prospera y respalda y sostiene lo demás no tiene nada que ver con sus sueños cierra tus ojos en esta tarde allí donde estás yo te he enseñado Dios habla a través de ángeles Dios habla a través de su Espíritu Santo Dios habla a través de visiones el Señor habla con voz audible personalmente a través de su bendita palabra a través de palabra profética a través de sueños mira uno dos tres cuatro cinco seis siete formas diferentes siete formas diferentes qué curioso toda la música que existe toda la ópera toda la música que existe cualquier estilo que sea está basado en siete notas con siete notas principales de ahí se ha hecho toda la música con las poquitas letras de nuestro abecedario de nuestro alfabeto se ha escrito todos los libros y toda la poesía y toda la literatura que está escrita en nuestro idioma no falta nada no falta ni una sola letra no falta nada ni sobra nada todo está perfecto con estas siete formas que te he mostrado esta tarde es más que suficiente para que tu hermano y hermana conozcas la voluntad de Dios para tu vida el problema no está en los sistemas de Dios el problema está en los receptores que a veces hacen caso omiso a como Dios está hablando pero en esta tarde Señor te doy gracias porque tú hablas a través de sueños y de visiones te doy gracias porque hablas a través de Señor tus siervos que predican tu palabra te doy gracias Señor porque hablas a través de tu Espíritu Santo y en día a tu pueblo y tú también directamente hablas a nuestras vidas mi Dios te doy gracias Señor porque tú hablas de tantas y tantas formas y maneras ayúdanos a obedecerte Jesús ayúdanos a someternos a tu voz y poder decirte habla que tu siervo oye Señor habla durante la noche habla durante los sueños y el descanso habla de día habla al joven al niño habla al casado y a la soltera Señor pero no pares de hablar a tu iglesia Dios habla Señor habla Señor quita la cera de nuestros oídos Señor quita los tapones de nuestros oídos para que podamos discernir la voz y el silbo apacible de nuestro Dios en medio de la tormenta de la vida habla Señor habla Señor sopla Espíritu Santo sobre tu pueblo en esta tarde Dios mío renueva Señor renueva Señor el anhelo de agradarte de servirte habrá algo más glorioso que servirte a ti habrá algo más maravilloso que dedicarte la vida a ti bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor los cielos y la tierra están llenas de tu gloria Señor alabado sea Señor si estás buscando la voluntad de Dios para tu vida si estás buscando servir al Señor de alguna manera abre tu corazón el más interesado en que le oigas es Él el más interesado en que haga su voluntad es Él Él sí que tiene ganas de hablarte Él sí que tiene ganas de revelarse a su vida Él sí que tiene ganas de guiarte y de pastorearte Él sí que tiene ganas Él no está sordo ni mudo Él habla al corazón dispuesto a la vida diligente al hombre y a la mujer humilde que quieren hacer la voluntad de Dios aleluya bendito sea tu nombre Padre gracias porque tu palabra es viva es eficaz siempre toca siempre habla siempre dije lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino aleluya bendito sea tu nombre